Queridos amigos, mi nombre es el Totorico. Me dicen así porque piensan que no tengo el cerebro. Bueno, a veces es cierto, porque solo se me van a comer. Bueno, vamos a hablar de un tema, ya que Facundo ha puesto esta sección para poder dialogar en forma más cómica y no, bueno, ver la cara del tigre que a veces da miedo. Bueno, hablando pues de muchas cosas, llegamos a entender los dichos de esos grandes personajes. Uno de ellos dijo que el opio es o viene a ser como la religión de los pueblos. La cual evita su avance. No estamos de acuerdo en eso, porque verdaderamente si hablamos lo correcto, la farándula es la que nos atrasa. Suponga si usted es que se sienta uno a ver la televisión por dos o tres horas y ese tiempo se le está quitando al conocimiento y a la evolución. Un amigo conversando con él amigablemente me dijo, mira, verdaderamente no tienes razón, porque si hablamos de esto mismo, la internet pues te roba un tiempo a los que no saben escoger, porque en el internet hay miles y miles de cosas que podemos aprender. Muy bien, la cuestión de la televisión es mala por la calidad que pone la gente que manipula a estos medios. Con sus novelitas, aparentemente no tienen nada de malo, aún con los cómics, con las fantasías que ven los niños, llevan una segunda intención. Y Facundo fue el que dijo esto, hay dos palos santos en el universo de la tierra. Y uno es el madero donde murió Cristo, para enseñarnos a vivir un poco como humanos entendidos. Y el otro es el palo santo, ustedes saben quién es, el que se dedica el otro palo santo. Bueno, no vamos a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero este nos llena de cosas a veces buenas, pero en un 80% malas. Y no tienen ellos la culpa porque el público es el que manda. Así que, ustedes son los que tienen la palabra. Ahora, no se dejen engañar por sus gustos, que a veces salen caros. Bueno, ya me pasé un poquito. El totoreco se despide de ustedes para que mediten un poco en estas cosas. Y perdonen, pues, la falta de correlación, porque ya les dije, no soy muy inteligente. Pero cuando algo huele mal, huele mal.